Si entre los propósitos que tienes para el año nuevo está cambiar de trabajo o continuar estudiando, esto te interesa. Canadá lanzó las nuevas vacantes de empleo y educación para profesionistas mexicanos. La Agencia de Desarrollo Quebec Internacional renovó la convocatoria para que los mexicanos que así lo deseen puedan desarrollarse en ámbitos como Ciencia y tecnología de la información. Comercio, transporte, maquinaria y construcción. Sector salud. La recepción de fichas curriculares estará abierta hasta el próximo 20 de enero de 2020. La oferta se vuelve aún más atractiva con el pago de los servicios para aquellos profesionistas que quieran trabajar en Canadá, pues ofrecen hasta 100.000 dólares canadienses anuales, es decir, 1.449.000 pesos, aproximadamente. Sin embargo, no es el mismo pago para todos, pues este varía dependiendo el trabajo y la experiencia del trabajador, pero podrías ganar cerca de 120.000 pesos al mes. Ofertas educativas en Canadá. La página no solo publicó las ofertas laborales, también informó sobre vacantes para poder estudiar maestría y doctorado en la Universidad de Quebec, en Rimouski. Estas vacantes para ampliar tus conocimientos en áreas de investigación en Oceanografía e Hidrogeología costera o Geoquímica, estarán abiertas hasta el próximo 10 de enero del siguiente año. Al igual que las vacantes para trabajar en Canadá, el apoyo económico que recibirán los seleccionados a las maestrías o doctorados variará lo mismo que el tiempo que dure el proyecto académico. Aunque las becas oscilan entre 173.304 pesos al año. Si tu profesión está dentro de las que se solicita para trabajar en Canadá, deberás tener a la mano tu CV en francés y seguir estos sencillos pasos. Crear un perfil profesional en la página. Postularse directamente en vacantes disponibles. Seguir a la organización en redes sociales para mantenerse al día de publicaciones que facilitan la preparación para los puestos. Te recomendamos.